Con una inversión de alrededor de medio millón de pesos, este viernes el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, entregó los trabajos de rehabilitación general y servicios sanitarios de la Escuela de Educación Especial, Audición y Lenguaje, licenciado Benito Juárez García. Además, el mandatario estatal dotó de un audiómetro digital de alta definición, el cual tuvo un costo aproximado de 120 mil pesos, que servirá para realizar un mejor diagnóstico y evaluar los avances de los 65 alumnos con problemas de audición y sordera que reciben educación básica en este centro. Convencido de que la educación de calidad es lo mejor que pueden ofrecer a las niñas y los niños en el estado, Orioles Conejo reiteró su compromiso de seguir trabajando para dignificar los espacios donde los alumnos reciben clases y mejorar las condiciones, sobre todo de los que requieren una atención especial. ¡Gracias! ¡Gracias!